Música Amigos y amigas de Youtube, soy Edilberto Mejía Díaz nuevamente con todos ustedes aquí a través de su canal de Youtube Gracias a todos aquellos que se vienen suscribiendo a nuestro canal y aquellos que aún no lo hacen Les invito a suscribirse y activar la campanita para las próximas notificaciones Hoy lo que vamos a hacer es lo siguiente Tengo un archivo de PowerPoint, Excel y GOR Lo vamos a unir en un solo PDF ¿Cómo lo hacemos? Vamos Como voy a presentar mi trabajo en A4 Voy a configurar en diseño, tamaño de diapositiva, personalizada En mi caso elijo el tamaño A4 Vertical, aceptar Listo, vamos a asumir que ya tenemos la carátula Lo vamos a guardar como PDF Archivo, guardar como Aquí le escogemos un nombre Voy a poner 01 Y le elegimos formato PDF Vamos a guardar Listo, se ha guardado Podemos cerrar nuestro archivo Ya tenemos un PDF con 01 En Excel va a ir todo el contenido Vamos a hacer en una primera hoja Un contenido, lo voy a llenar Contenido para una hoja vertical En la hoja número 2 Para un contenido horizontal Solo para mostrar en el ejemplo Elegimos toda la parte que va a ser impresa Diseño de página Establecer área de impresión Seguimos el procedimiento Archivo, guardar como Elegimos la carpeta Como PDF Le damos a guardar O en todo caso Si queremos ver Las extensiones que tiene la hoja Podemos hacer lo siguiente Ya está elegido También se estableció El área de impresión Damos un control P Y aquí Elegimos una impresora Que nos permita imprimir A PDF Aquí tengo una Elijo Aquí Podemos hacer todos los ajustes Que queramos Ya lo tenemos Podemos dar a imprimir Y lo vamos a guardar 02 En PDF La siguiente hoja está en horizontal También seleccionamos Establecer área de impresión Elegimos una orientación horizontal Vamos a archivo Imprimir Elegimos también la impresora a PDF Visualizamos En este caso tiene Dos hojas Podemos ajustar Las columnas A una sola página Y ya lo tenemos En una sola Vamos a imprimir Y vamos a ponerle El nombre 03 Guardar Hemos generado los PDFs A partir del archivo Excel Y finalmente Nos faltarían Las conclusiones De un archivo GOR Una vez que tienes Todas las conclusiones Recomendaciones Todo lo demás Que sea necesario Procedemos también A guardar Como PDF Podemos dar Control P O en todo caso Archivo Imprimir Elegimos la impresora de PDF Elegimos la carpeta de destino Y va a ser la hoja final Vamos a guardar Ya tenemos Nuestros archivos PDF De forma independiente Ahora abrimos El primer archivo Y para ello es importante Esta versión Nitro Pro La versión Que sea necesaria Porque nos permite Editar Unir Y hacer Múltiples trabajos Con archivos En formato PDF Los que no lo tienen Este programa Les voy a dejar El enlace Para que puedan descargarlo En la descripción Del video En la parte inferior Para este caso En la versión 9 Nos dirigimos a editar Y aquí tenemos La opción Insertar Podemos también Eliminar Extraer Reemplazar Vamos a insertar Elegimos El siguiente archivo Abrir Contiene una página Si es que este archivo Tuviera más de una página Nos va a aparecer la opción Para poder insertar Ciertas páginas De todo un archivo O en todo caso Como tiene uno Podemos elegir también Todas La ubicación Es importante Tenemos Tras Y antes Tras Para poder Continuar Con lo que ya tenemos Y antes Para que se ubique Al inicio O antes De En este caso Voy a dejar Marcado La opción Última página Y voy a dar A insertar Deslizamos Ya lo tenemos La hoja vertical Ahora si Nuevamente repetimos El proceso Editar Insertar Elegimos La hoja número 3 Clic En insertar Ya tenemos La hoja Horizontal Y finalmente Vamos a agregar La parte de las conclusiones Del archivo Que provenía Del gore Insertar El pdf Número 4 Abrir Vamos a insertar Y ahí lo tenemos En un solo pdf Tu portada Que fue elaborada En powerpoint Esto fue hecho En excel Y esta última parte Microsoft gore Finalmente Damos a guardar O presionamos Control S Cerramos nuestro archivo Si deseas Lo puedes renombrar Abres Y ahí está En un solo archivo Pdf Muy bien Amigas y amigos De youtube Eso es todo Tutoriales Explicados De forma sencilla Y práctica Para todos ustedes No olviden Comentar Suscribirse Compartir el video Estaremos Con más Para todos ustedes Hasta pronto Adiós Gracias por ver el video.